Una cosa que hace bien al corazón es el ejercicio, el ejercicio y uno de los ejercicios más completos es la natación, así es que si usted dice, ay, ¿cómo estaré en 10 años? Pues si sigue sin hacer ejercicio, no va a estar muy bien, así es que mejor le recomendamos que se inscriba en la escuela de natación y triatlón, cabubis, hágalo por salud, hágalo por recreación también, pero principalmente por salud, año nuevo, vida nueva, uno de los propósitos de aprender a nadar, lo puede materializar aquí. Club de Natación Cabubis, instructores certificados, horarios a elección, alberca templada, colegiaturas accesibles, te invitan a almorzar, ah, no, eso no está aquí, a colegiaturas accesibles, llame usted, teléfono 734-110-0312, ahí le dan mayores detalles, o vaya directo, mire, métase a la alberca, llévese su traje de baño, o pida una clase muestra, y sin duda se anima a nadar y a cuidar su salud en el Club Cabubis. Cabubis está en la colonia Los Pilares.